¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata! ¡Estamos aquí en el Bosque de Bambú! No tiene nombre, bueno, será el Área 2, ¿no? O algo así será, Área 2 Norte. Bueno, en el Bosque de Bambú. Vamos a intentar evolucionar en este episodio a Bisharp, ¿vale? ¡Uf! ¡Un Tauro Sala! Eh, como digo, vamos a intentar evolucionar a Bisharp en este episodio. Vale, a ver, creo que vencer a este Bisharp no va a servir para absolutamente nada. Porque este Bisharp no es líder. Este Bisharp, veis que va solo, ¿no? Este Bisharp no es líder, pero igualmente si lo puedo vencer y vamos probando al mío, y lo vamos subiendo un poquito de nivel también. Vamos, probar al mío es que sea más rápido que el otro. Si es más rápido le voy a meter una devolución y no me tomo un golpe. Vale. No es más rápido. Vale, no era más rápido yo. Bueno, Bisharp, eso hay que subirlo, ¿eh? Esa velocidad. Hola, Bursarín. No, no, no vengo molestante. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mira, se ha quedado tranquilo. Creo que se ha quedado tranquilo porque ese Bursarín está con... con pequeños ositos, ¿eh? Con pequeños... Dios mío, eso es. ¿Has encontrado una aparición masiva de Bisharp? Hostia, no me jodas, ¿en serio? Justo y ahora... justo y ahora una aparición masiva de Bisharp aquí. Uf, me había soltado el Lokix encima. Oye, va petadísima esta zona, no sé si es por la lluvia. Pero va bastante mal, ¿eh? Defensa férrea. Oye, mi Bisharp, ¿qué pasa? ¿Ha salido malo en velocidad, güey? Bisharp, ¿ha salido malo en velocidad? Ha aguantado el Bisharp salvaje y me parece normal porque se ha metido una defensa férrea. La Jumbrio no debería quitarme mucho. Va muy mal ahora mismo el juego. Oye, tío, esto... Tereza, ¿eh? No me he quejado casi nunca, ¿eh? Pero es que... Ya tuvimos la... La zona del Team Star de tipo Ada también iba mal. Ah, joder, esta es la misma de antes. Eh... ¿Se el Lufra y qué? Eh... Se ha tenido que girar justo cuando ha ido a lanzarle la Poké Ball. Qué maravilla. Veloz Ball. No se va a atrapar ni de coña. Pero lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos y si no, pues habrá que insistirle un poco bajándole la vida. Vamos a tener que bajarle la vida porque el gilipollas se ha cogido y se ha dado la vuelta justo cuando iba a lanzarle la Poké Ball. Vale, a ver, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué van a hacer esto? Me sube el ataque, perfecto. Me sube mucho el ataque. Igual lo mato. Y te mato de joder. No lo mato. Vale, voy a cambiar. Ah, no, no, me he echado de combate. Pensaba que me iba a hacer cambiar de Pokémon. No, no. Me ha hecho huy de combate. Creo que es la lluvia, eh, lo que está jodiendo el... El juego. El rendimiento. Vale, este Luxray sí lo hemos sorprendido. Y sí confío que se va a atrapar, ¿no? Va, 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 va. Venga, este sí. Bien. Luxray atrapado. Línea evolutiva de Sinks, Luxray y Luxray. Completa. Completa, completa. Ahí está. Oh. Vale. Tú déjame en paz, ¿vale? Tú déjame en paz. Voy a mirar un momento la naturaleza de Vissar. No, pues ha salido neutro en velocidad. Pues entonces tendrá malos UV, simplemente. Vale. Vale. Vale, vamos a sacar a Coraidon. Otro Vissar para aquí. Oye, ¿voy a encontrar algún Vissar con un grupo de Pauniar o qué? Es que igual estos Vissars de aquí son de la aparición masiva, ¿no? Tienen pinta de eso. A ver. Hay un entrenador ahí que sí, que le he pasado de él, pero volvemos ahora. Hola. ¿Está viva? No sé a quién te refieres con está viva. ¿Qué te ha pasado, niño? Voy a sacar de un fantasma, por si acaso. Oh, qué susto. Pensaba que era una seta y de repente se ha movido. Estaba viva. Ya. Ya. Sería un Fungus o un Among Us. Me sacas un Beligol. Ya. Y el 51. Carra, hombre, ya. Aguanta bien el Beligol, ¿eh? Aguanta bien, ¿eh? Es una buena hostia de Anígile Ibu no la rombría. Golpe bajo. Hostias. Ah, vale, claro. Soy fantasma, pero también soy lucha. Soy neutral, siniestro. Electricidad estática de Beligol. Ah, qué bien, qué guay. Maravilloso. Muy guay, ¿eh, niño? Muy guay. Sí. Muy guay. Oye, ¿servirá si yo atrapo ahora de repente un bizarro de estos que hay salvajes y le pongo el objeto este del distintivo de líder? ¿Servirá para evolucionarlo? Yo creo que sí, ¿no? Lo digo porque el mío no parece muy bueno. Tampoco... No tienen más niveles estos de aquí, ¿eh? Nada, paso. Paso. Lo que quiero es encontrar... Madre mía. Lo que quiero es encontrar un... Un grupo de Pawnear, tío, con el bizarro. Estas cascadas... Cuéntame, ¿qué pasa con estas cascadas? Dicen que estas cascadas son famosas. Voy a conmemorar mi visita con un combate Pokémon. Sí, yo con un Sider y un Luxray que quieren matarme. Madre mía, tío, qué pesado se pone, ¿eh? Luxish. Luxish es psíquico, así que va a comer... Va a comer guerra hombria, ¿eh? Va a comer y va a morir. Bien. Veo uno que está al fondo. Veo al Luxray aquí con ganas de matarme. Las cascadas estas. Vale, un Florges. Florges Hada. ¿Me tengo una a cero? No me he dado cuenta de que no tengo nada a hacer con el bizarro. Vale, pues ahora... Eso lo vamos a solucionar ahora. Vale, el Morus tiene... Tiene Nío de la Clara. Que es veneno. Vamos a probar. Y ahora... Bueno, le vamos a enseñar el cabeza y el Río al bizarro. Pero vamos... De cabeza y nunca mejor dicho. Florges, hola, ¿qué tal? Nío de la Clara. ¿Qué? Vaya... Mierda, le ha quitado. Pero como le ha quitado tampoco. Ah, 50 de potencia. Pensaba que era más, ¿eh? Pues... Estamos hablando de tener una llama embrujada. A ver si te quito más. No mucho más. Debajo de ataque especial. Paz que activador. Eso no va a hacer nada, tío. Uf, pero... No me está gustando nada esto, ¿eh? Esto se va a alargar mucho. Paso. Paso, es que le dirje. Es que le dirje. Me subo el ataque especial. Y en dos golpes yo creo que está fuera. Florges, pereza, ¿eh? ¡Guau! Madre mía lo que me has quitado, ¿eh, Florges? ¡Guau! ¡Hostia, no me bajes el ataque especial, tío! Eso sí, me toca los huevos. Lo que me ha quitado no, pero... Lo que me haya bajado el ataque especial, sí. ¡Canto ardiente! Por esto vamos a recuperar el ataque especial al valor normal. Y... Voy a necesitar probablemente otros dos golpes. ¡Qué pesado el Florges este! Que sin la fuerza lunar otra vez me voy a bajar el ataque especial. Otra vez me voy a bajar el ataque especial. Y otra vez estamos recuperando con el campo de hierba. ¡Qué pesadilla de combate, chaval! ¡Qué pesadilla de combate! Otra vez golpeo con el ataque especial bajado. Vale, uno más, ¿eh? Me lo subo, me lo hacen fuerza lunar, ¿verdad? ¡Ah, no! Un puto de niebla. Bueno, mira, por lo menos no vamos a estar recuperando PS. Venga, otro cantardiente y... Voy a meter ya al carrer, venga, déjame que ya... Tengo a alguien rodeándome. Me lo hago atrás. Vale, hay que volverse rápido, ¿eh? Mi frente sí que parece una cascada, de tanto que me has hecho subar. Vale, sí, lo que te digas, chicas. Vamos a volvernos. ¿Esto qué es? Bien, maravilla de pal... De pal... De paldera. Cascadas de la ira. Vale, me he venido por aquí porque no sé si me estaba haciendo alguien. Vale, me he venido por si acaso. Veo un total de cero... Grupo de... Cero grupos de paunia. Necesito... Me voy a poner un pequeño. ¿Para qué sirve un pequeño? Pues no lo sé. Hay un centro Pokémon. Creo que nos va a venir bien hacer una paradita en el centro Pokémon, ¿eh? Yo creo que nos va a venir bien. Un descansito, centro Pokémon. Me está sobrando la aparición masiva de Visarca. Y Fortunio. Otro Visarca aquí que está solo. No, no, no me valen los Visarcas que están solos, ¿eh? No me valen para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya me ha acercado ya a la base. La base está ahí. Te encuentro muy cerca de la quinta base. En su territorio te espera el último escuadrón con continuidad en pie. Lo felicito por haber superado tantos obstáculos y haber llegado hasta aquí. O sea, que se opea. Kael, no esperaba que vinieras. Sin perderme la juerga ni hablar de Splunkin, que es ya la última base. Ojo al dato. Dejad aprovechar el momento para darte la gracia, Kael. Ha sido de gran ayuda, a pesar del recelo que mostré cuando nos conocimos. Espero que sepas perdonarme. Tranqui, no hace falta que te martirices. No he entendido bien, la aparición de Startups concluirá cuando nos hayamos ocupado de esta base de aquí, ¿no? Por desgracia no. Faltaría derrotar a la Autoridad Suprema, al auténtico cerebro del Team Star. ¿Y dónde está? ¿Tienes algún indicio? Algo me dice que se dejará ver cuando todos los juegos se hayan caído. Interesante. Vamos a pasar a alcanzar nuestro objetivo. Conto con vosotros. Me ha colgado, ¿verdad? Ya no nos escucha. Gracias a ti, ahora comparto un poquito mejor el Team Star. Por fin tengo claro cómo enfocar la situación. ¿Y cuál es la decisión correcta que hay de tomar? Bien, gracias. Mola es macísimo, pero tengo un mogollón de cuidadín, ¿eh? No he terminado de dominar vuestra jerga juvenil. Creo que debería seguir practicando. Es un boomer. Muy boomer. Bueno, aquí tenemos esto. Me he plantado aquí delante por la cara porque ya no he estado tan cerca. Pero vale, mira. Revisamos aquí un poquito de objeto. Pum, pum. Otro visar por ahí libre. Pues ese aider parece más grande, ¿no? Vale. Un combate por aquí. Creo que... No sé si me he dejado algún otro combate más. Eh, aparcame ahí. He atravesado al arcane. Me parece que como que al meterte al centro de juego se raya un poquito, ¿eh? Estoy escuchando a Gimigul y entiendo que estará efectivamente aquí arriba. Voy a cogerlo ya porque si no empiezo a escuchar a Gimigul 20.000 veces y empiezo a ponerlo bastante nervioso, ¿vale? Coge esto, coge esto... Por aquí no ha pasado antes. ¿Qué ha pasado antes? Por aquí no ha cogido estos objetos. No habré pasado exactamente por ese punto. Bueno, cuando tenemos aquí un combate parece el último. Vamos a hacerlo. Y ahora ya nos preocuparemos de... De curar. Se llama así, ¿no? Lucha libre. Ese deporte de combate tan popular entre las muchachadas. El saider este, tío, quiere matarme. De verdad, saider. ¿Te quieres estar quieto? Parece esto en Leyendas Arceus, tío. El Cleabor que mataba gente. Gengar. Anda. Me gusta Gengar, ¿eh? ¿Es más rápido que yo? No, no es más rápido que yo. Mira que Gengar es rápido, ¿eh? Pero a Nihilay, no sé qué me lo das. Vale. Parece que la chica esta me ha sacado... Que la mujer esta me ha sacado a Cyber. Está ahí enfrente. Qué pesado. Me voy a sacar a Bronzo. Voy a tirar con el Skler, Virgen. Sinceramente, no sé por dónde es mejor atacar a Bronzo. Yo creo que... Yo creo que lo mejor es no atacar a Bronzo. A Bronzo. Bueno, ni a Bronzo tampoco. Me voy a dar un pesado donde los haya, ¿eh? Tanto ardiente. Por lo menos con eso me voy a subir al ataque especial. Ah, lo he muerto de una. Vale. Mejor. ¿Alguien para matarme? No, no hay nadie para matarme. Vale. No puedo ir, ¿no? ¿Qué es el Sider? Se acabó el clavado el Sider, ¿eh? Yo creo que tú eres experto en la lucha a la antigua usanza. Bueno, nada. Experto, no. Pero me gusta. Eso sí. Vamos a curar, anda. Cúrame, anda, cúrame. Cúrame, vale. Y ahora... Eh... ¿Qué hacemos? ¿Damos una vueltecita a ver si me veo algún B-Sharp líder? Vamos a dar una vueltecita a ver si veo algún B-Sharp líder. Y antes de ver ningún B-Sharp ni historias, tú tienes que aprender Cabeza Hierro. ¿No aprendes Cabeza Hierro por nivel? Bueno, si no lo aprendes por nivel, lo vas a aprender por MT. ¿Qué la tengo aquí? ¿No lo he visto antes? ¿Qué le vamos a quitar? La cuchillada de ojos míos. Vamos a quitar la defensa férrea. Le vamos a quitar la defensa férrea. Ahí está. Vale, y ahora. A darle una vueltecita por aquí. Hay un Pokémon ahí, te lo he cristalizado. ¿Qué será, será, será? Hostia, es un Slaking. Hola. A ver, ¿qué tipo será? ¿Qué tipo será el Slaking? Hombre, Slaking más que cambiar el tipo, lo que le viene bien es cambiar la habilidad. Tipo fantasma, ¿eh? Pues nos viene perfecto para Anihilade. Hola, Slaking, ¿qué pasa? Nivel 55. Garra hombre, A. Hombre, es verdad que el tipo fantasma le quita la inmunidad al... Eh, le quita la debilidad, perdón, al lucha. Pero claro, le da debilidad al fantasma y al siniestro. ¿Conviene? Pues no sé si conviene o no, la verdad. Bueno, vamos a tirar un Ultra Ball y debería atraparse. Slaking al 55. Con teratipo fantasma. Sin duda es interesante. Tendrá sus pros y sus contras. Como todo, ¿no? Todo los teratipos debe ser... Va a ser una locura, creo yo, para el competitivo del juego. Ha sostenido 2.800 puntos de liga, ¿eh? Por atrapar un Slaking teracristalizado, joder. Increíble, ¿eh? Vale, aquí está la aparición masiva de Lizard. No voy a encontrar ni uno Saini ni de coña, ¿no? No, Saini no, pero vamos. 300 Bisharps, sí. Lo que pasa es que en principio ninguno de estos es líder. Por aquí al inicio del bosque... Es donde encontré yo... Al Bisharps que sí era líder. Pero no veo ninguno. Oye, que esto es más amplio, esto. No creo que tú. ¿Tengo a tapar al Kriketu? No tengo a tapar al Kriketu. Hola. ¿Puedes atraparte, no? Velocon. Velocon. Velocon y para adelante. Velocon. Va, 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 va. Kriketu es un... ¿Qué? Es un escarabajo, ¿no? Es un escarabajo violinista. Sí. No, no es un escarabajo. Es un grillo, joder. ¿Por qué te estaba diciendo un escarabajo? No, no es un escarabajo. Es un grillo. Es más, si solo hay que escuchar el grito. Ah, me he equivocado de Pokémon, tío. Perdón. Perdón, me lío con los bichos. Muchos. Vale, un Bizarre para ahí. No, pero un Bizarre para ahí, pero está solo. El Luxray con los Sings. Algo así de Luxray con los Sings, pero... Con Pawnian y Bizarre. Es lo que me falta. Hay una chef ahí. Oye, mucho Sider. Poco Seasor, por no decir ninguno. Por no decir absolutamente ninguno. Palinks, por ahí. Por ahí se sale del bosque este, de Bambú. ¿A dónde se va por ahí? No es simplemente otro camino, parece. Voy a enfrentarme a la chica esta y... Y vamos viendo. Bambú se me salva, dice. Bambú que vale para hacerte comer. He venido a recoger Bambú, pero ya que estoy voy a recolectar también una victoria. Uh, que te lo has creído, eh. Que te lo has creído, Chef Ainoa. Que te lo has creído, Chef Ainoa. Arboliva. Uh. Si yo no hubiese evolucionado a Small Leaf, no lo habríamos visto hasta ahora. Evolución. Dale, Bizarre. Aguanta, va a tirar el campo de hierba. Esto no me debería quitar nada, eso es cero. Efectivamente, no me quita casi nada. Recupero algo y otra demolición y está fuera. Vale. Dale, Bizarre, dale. Hay que darle más duro, eh, Bizarre. Tengo que... Hay que subirle EVs al Bizarre, que es ser recién atrapado. Pero vaya, ahora que encuentre un Bizarre... Un Bizarre para encontrar, al principio debería botarlo con un golpe. No entiendo lo por cuatro. Lo que pasa es eso, tiene que ser un Bizarre... Líder de grupo. Que no es fácil de encontrar, parece, eh. Yo me he encontrado uno nada más entrar al bosque, pero no es tan fácil. No, no, parece que no es tan fácil de encontrar, eh. Hombre, que haya una aparición masiva de Bizarre para aquí, creo que da un poco ayuda. Pero creo que yo no tengo forma de acabar con la aparición, a no ser que sí, me pongan aquí a derrotar a todos los Bizarre que hay. No voy a hacer eso. Ah, mira, me guardo aquí un punto de vuelo. Por ser una de las maravillas de Paldea, ¿no? Interesante. Oye, pues no sé qué hacer, ¿qué hacemos? Tiramos a la base. Me da a mí que vamos a tirar a la base y ya nos preocuparemos de evolucionar a Bizarre, tío. No voy a estar aquí dando mil vueltas a que aparezcan tres grupos de Bizarre. Pues cubro y lo dejo en el equipo. Lo voy a dejar en el equipo así, lo voy subiendo de nivel y cuando sea necesario vencer a otros Bizarre, pues lo tendremos preparado, ¿no? Porque tendrá más a nivel que el resto. Vale, vamos a llevarnos a Datsun, que es Ada. Yo creo que va a venir muy bien para esto. Anihileip es... Lucha, no tenemos nada súper eficaz con el Anihileip. Podríamos poner a Moroach. Y a Beluza, ¿eh? Subiendo de nivel a Moroach, por supuesto. Pero podríamos dejar estos tres, ¿no? Para lo que es la base del Team Star. Podríamos. Le voy a meter a los nueve, sí, le voy a meter a los nueve estos. Y tengo cinco caramelos L, le voy a dar por lo menos un par. Nivel 52. Otro más. Bueno, se queda muy cerquita de subir de nivel, ¿eh? A ver si se queda así. Va, venga, lo dejo a 54, venga, me estoy quieto ya. Vale, pues chicos, con esto vamos a lo que vamos, ¿eh? Vale, para hacerlo primero... Para hacerlo primero, este tiene Carantoña, este tiene Psíquico y este tiene Psicocorte. Así que tienen ataques súper eficaces los tres. En principio, vamos al lío. Hola. Bueno, antes de ir al lío, hombre, si se me planta Markaming aquí delante, habrá que intentar atraparlo. Me intimida. A ver, me lo voy a jugar a la Bloss Ball, pero ni te he sorprendido ni nada, tiene mala pinta, ¿eh? Pero yo me lo juego. Bueno, 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 pues ya está. Hostia, acabo de dejar estos pequeños Growlits sin padre. O sin madre, no sé si era un macho o hembra. No, no, realmente te paras a pensarlo y dices, hostias. Uf. Tío, es que cuando ves estas situaciones... Claro, antes era un juego de Pokémon, tú ibas por la yerba alta y te encontrabas un Pokémon y lo atrapabas. No, no, ahora ves a una familia de Growlits... Con un Arcanine. Y, 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 y capturas al Arcanine. Y dejas a los pobres Growlits estos aquí solos. Duro, ¿eh? Hola. Talento no te falta, desde luego. Protegerse así entre los ataques de mis Pokémon no es algo que cualquiera pueda hacer. A ti tampoco se te da nada mal, ¿eh? Eri, ¿no? Se nota que entrarás sin parar, tronca. Lo que no me queda claro es que hace la jefa en persona vigilando la entrada. ¿No te fieles tú de reclutas o qué pasa? Qué atrevida es la ignorancia. No quiero arriesgarme a que nadie más salga herido. Punto. Vaya, al final resultará que tienes tu corazoncito. Bueno, ¿seguimos con el combate o no? Voy a observar. Pero, pero si me voy a observar, ¿por qué se va el tío aquí enfrente? ¿Quién de ahí? Qué oportuno, colegui. He visto a esta chavala que tenía pinta de ser de Tío Instán y me he acercado a hablar con ella. Les he echado a la jugular para retrasarme en combate. Y en esas estamos. Eri, por fin te encuentro. Salva. ¿Estás bien? No te preocupes por mí. Tú pon estás salvo. ¿Pero qué? Zaz, déjamelo a mí y vuelve a la base, por favor. No, de ninguna manera. Eri, de verdad, ¿eh? Proteger a la escuadrón que hace a todo el Team Star hasta que vuelva a la Autoridad Suprema. Ese es mi deber. Precisamente por eso. Tienes que saber cuándo retirarte y tomar tu respiro. Como jefa no me lo puedo permitir. Por favor, Eri, hazme caso. Te lo pido como me voy a llegar. Vale, perdón, Alba. Nada, disculpa. Creo que hoy hay un buen astrolabista. Astrolabista. Hola. Ahora soy yo vuestro oponente. Venid a por mí si sois tan valientes. ¿Cómo ambos? Estamos que nos va a dar un jamacuco por el combate de antes. Me sabe mal, pero ¿te puedes encargar tú? Sí, sí. Vale, vale, ya me extrañaba a mí que ofesemos a hacer un combate de doble contra una recluta cualquiera. Lo dejo en tu mano, colegui. No voy a dejar que le pongas un dedo encima a Eri y te vas a enterar. Vamos, vamos. Lo guarde. Vete más lejos para combatir. Vale, ahí va. Alba del Team Star. Kroh. Un Kroh, tío. A estas alturas de la vida no se va a quedar un Kroh. Y no un Toxicro. Claro, es que si a estas alturas no se va a quedar un Kroh. Es que, no sé. Me deja dudas, ¿eh? La estrategia. Dero un Prime Ape. Seguimos. Hostia, ¿tendrán Iheleid? Oh, estaría guapo. Probablemente lo tenga para enseñártelo, ¿no? Porque al final es un poco lo nuevo. Y si a ti no te da por evolucionarlo, pues no lo ves. Si no te lo sacan aquí. Y viendo que me saca un Prime Ape, sí, probablemente Iheleid va a estar por ahí. Vale, Iheleid. Kroh, Toxicroak, Pokémon que puedan aparecer. Vale, está bien saberlo. El amigo a lo mejor también aparece, ¿no? Que es lucha. He perdido, pero no tiene importancia. Al menos he ganado algo de tiempo para que Iheleid descanse. No hay nada más que pueda hacer. Ahora devolver, pues. Hasta la vista. Ojo. Creo que ya te has encargado de la guardia. Encuentros entre la base del escuadrón CAF, el grupo lucha del Team Star. Todos son miembros que han perdido a Eri, su jefa, que es una experta en lucha libre. Probablemente es la que más alegría está entre las hostilidades de una declaración de guerra. No me extrañaría que saliese como avanzadilla para pararte los pies antes que nadie. Eh, ya me lo he encontrado. Así ha sido. Lo sabía. ¿Qué ha pasado? Supongo que se lo estoy contando, ¿no? Eri se retiró. Imposible. En este caso, un ataque directo a la base es tu única opción. Toca el timbre cuando estés preparado para empezar la operación. Eso es que el escuadrón CAF ve a las estrellas. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un montón de pocos ahora aquí de repente. Tranquilos. Vale, voy a moverme. Vamos a curar. Y... No sé si dejarlo aquí, ¿eh? Porque es que nos vamos a meter. Se va a ir el episodio a 40 minutos. No sería el primer episodio a 40 minutos, ¿eh? También os digo. Vamos a echar una revisión al bosque de Bamboo, ¿vale? Ya hemos hecho... Venga, hemos hecho la guardia de la entrada. Ya en el siguiente episodio directamente nos metemos. Nada más empezar. Pum. Y... Al lío. ¿Qué suena? ¿Qué Pokémon es? Ah, los Kriketu. Los Kriketot. Los Kriketu. Baja, baja. Otro Visar por ahí perdido. Están muy grandes. Pues no le he ido para qué servía. Mucho Venomov por aquí. Ah, que sigue la aparición masiva de los Kriketu. ¿Qué es lo que se va a hacer? O sigue y no tiene pinta de que ya se vaya a acabar. A ver. Opa, tío. No va a salir ni un grupito. Tío, uno solo, tío. ¿Por qué en serio? ¿Por qué aparecen solos, tío? Vale, que está bien que aparezcan solos. Pero es que aparecen muchos más solos que... Que grupo. Joder, qué difícil es encontrar el grupo, tío. Hola. Eh. Visar, para matarte vivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, vengo aquí a matarte. Sí, ¿qué pasa? Nivel 52. Vale, le sacas ya tres niveles de munición. ¿Veis más rápido? No, no son más rápidos. Tío, el mío es lento, de verdad. Tiene malos IVs en velocidad. Mucho crítico. Sí, pues toma crítico. ¡Pum! Vale, esto al principio cuenta ya como uno... Como un líder vencido, ¿eh? Vale, esto al principio tiene que contar ya como un líder vencido. Son tres. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Pero aquí hay un niño. Niño, voy a tener que combatir contra ti. ¿Más combates, tío, por aquí? Ah, este es el otro camino que había para llegar al bosque, pero a mí qué paso, ¿eh? Un homestone tipo lucha. Joder, no soy aguera, tío. Es un tincatuf. Vale, hemos salido y entrado del bosque, así que puede que sea ya reiniciado el spawn. No, y si puede, vaya, se ha reiniciado el spawn seguro. Lo que no sé si tendremos la suerte de encontrar... ¡Ah! Hay uno aquí, pero solo. ¡Ah! Un grupo de críquetos. Steiner, Lokix. Altaria con los Aulu. No, me faltan dos grupitos, tío, dos grupitos. Va, 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 no es tan difícil. Va, va, no es tan difícil, tío. Una aquí solo, yo creo que esto es de la aparición masiva. Mira, mira el russarín con los tanidos russar. ¿Qué? No me he chocado con el falixense. Hola, falix, me estás jodiendo, la verdad. No me he chocado contigo. Déjame seguir corriendo. Uno ahí, nada, uno ahí, solísimo. Uno ahí, solísimo. Esto es una aparición masiva. No, no va a haber, eh. No va a haber, tío. No es fácil, no es fácil de encontrar esto, eh. ¿Esto con qué conecta? No lo sé, pero esto sale desde el bosque de bambú y fuera del bosque de bambú no hay grupos de estos. Ya os lo digo yo. Criquetón, un Criquetón ahí. Tío, hay 3.000 grupos de Criquetón y no hay ni uno de Paunear. Vale, última vuelta. ¿Por qué no me deja lanzar la comebol, tío? No, el Paunear, ¿no? Es que no me deja apuntar. Bugueadísimo, tío. Por favor. Qué bugueada se pega el juego de vez en cuando, tío. Vale, y vuelve, y vuelve. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Vamos a combatir. El reto. Demolición. Vale, soy más rápido que este, hombre. Ya era hora de ser más rápido que alguno. Joder. Vale, va, 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 va. Solo queda uno, eh. Ojo, un poco a broma, que solo me queda un Bisharp, eh. Un Bisharp Bleeder. Solo me queda un Bisharp Bleeder. No. Vuelvo a pasar por aquí. Vaya a ser que de repente aparezca un Shiny. Y la aparición masiva. Mira, el Spideaus ahí. Hola. Bisharp. Uno aquí, pero está solo. Va a estar por aquí arriba, eh. Va a estar por aquí arriba, eh. ¿Lo leís? ¿No? ¿No va a estar por aquí? Eh. Me parece un grupo de Taruntula. No era, eh. No tocaba. No tocaba los Taruntula, eh. Vale, salimos y entramos. Y... Vamos a confiar, vamos a confiar. Fungus. No, Fungus no. Faunyars. Zings. Que no, eh. Que no se da, eh. Que no se da. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Rápido, rápido, rápido. Es un Bisharp, pero está solo. Por aquí, ¿qué? Más Fungus. Rápido. Rápido está solo. No, 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 no. No, 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 chicos. No, 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 no. Pues... Yo que sé. Voy a terminar de ver esta zona. Oh. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, voy a confirmar la Pokédex. A ver qué dice exactamente. En cuanto a la evolución. Evoluciona derrotando a tres Bisharp líderes. Hemos derrotado a dos Bisharp líderes. Este es el tercero. Entiendo que será tres Bisharp líderes y subir un nivel. No va a evolucionar así por la cara, ¿no? Un poco, a lo mejor sí, ¿eh? Vale, yo voy a guardar la partida. Y le voy a meter un caramelo. Un caramelito. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! Bisharp está evolucionando. Y no tengo ni idea de cómo es la evolución, ¿eh? Quiero verla, ¿eh? A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? Está sentado. Va desobrado, ¿no? Va desobrado. Kingambit. Kingambit. Está guapo, ¿eh? Porque es un gran espada. Solo el visar más destacado entre las filas de cada gran ejército tiene el honor de evolucionar a Kingambit. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Genufendiente! Buah, esto tiene pinta de ataque característico. ¿Qué es esto? Eh, no, esto es cuchillada. Esto. Se postra en ademán de reverencia para hacer que el objetivo baje la guardia y aprovecha el descuido para atacar. No falla nunca. 85 de potencia. Se lo enseñamos, ¿o qué? Se postra en ademán de reverencia para hacer que el objetivo baje la guardia y aprovecha el descuido para atacar. No falla nunca. Y el 85 de potencia no falla nunca, pero es que es mejor que Tajo Umbrio, que tiene probabilidad de crítico. A ver, que vamos a quitar el Tajo Umbrio, vamos a poner esto que... Oye, para algo, para algo está este Pokémon, no, con este ataque nuevo. Vale, pues, oye, tiene buena pinta este. Tiene muy buena pinta el Kingambit, chicos. Bueno, dejamos el episodio de hoy aquí. Lo hemos conseguido. Al final se ha ido 40 minutos, pero evolucionando a Bizarre, así que yo creo que ha salido rentable. Y en el siguiente episodio nos iremos a la base del Team Star, la última del juego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!